Vengo de dar un paseo donde amanece mi vida y empiezo a pensar ¿Dónde estarán aquellos días de gloria? Aquella bonita historia, aquel soñar con soñar ¿Dónde estarán aquellos días de gloria? Cuando Antonio y Victoria eran pa' mi namá Y llevo la sonrisa, dibujo en la cara, que tú me la pintaste en una mañana Tengo unos zapatos que caminan recto, le pusiste el cordón de teido de respeto Llevo la mochila llena de ilusiones, la saco a una a una en forma de canciones Y tengo mil historias que no te conté Llelele, bamboleo, bambolea, porque mi vida la prefiero vivir así Bamboleo Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco la voy demostrando Mostrando mi amor, ella que sabe que vive mis sueños Deborarte, tan solo quiero poder regalarte una noche a escogerte Y una amiguita de amor Ay, 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 nena Pero es que quiero que me quieras a mí na' más Que la alegría se me acaba si tú no estás Porque a tu lado se hace grande mi corazón Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera Mírame, no ves que soy un músico que no tiene chuquela Es que la quiero más que os juro, os juro que la quiero Ella me dice, ven pa' acá y el camino me lo bebo La canción que más me gusta es el sonido de sus besos Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Aquí estamos contigo, Sevilla Compartiendo la gloria en tu escudo Hoy va a ser un día grande Hoy todo va a salirme bien Tengo a la luna de mi parte Y todo va a salirme bien Vengo todo revolucionado Vengo con ganas de fiesta Vengo echándole carbón H, barquito de vela Oh, cuánto vale ver Amanecer Ser protagonista de una canción Dime cuánto vale ese beso Eres la fiesta Donde yo remonto mi vuelo Eres el agua Me enseñas cómo se cogen las flores Me besas a mi casa de las canciones Yo no sé a qué botón le has dado Pero a mí me gusta más el mundo Lo reconozco Yo nunca he sido De los que siguen el guión establecido Mi vida ha sido un garabato en un papel Pero te recogiste el pelo en mi presencia Y despertaste el dragón bajo mi piel Lo reconozco No he sido un santo Y es muy difícil de creer en los milagros Son cincuenta años ya Cincuenta que no es nada Cincuenta años de conciertos Son cincuenta años ya De pedazos de canciones Y de buen rollo Son cincuenta años ya Que eso no es nada Mi querido Javier Lavandó Alias El arrebato Feliz cumpleaños Y que cumplas muchos más Javi ¿Qué pasa? Te sonamos las caritas, ¿no? ¿Eh? Y di que no Escúchame, nosotros somos más joven que tú Las cosas como son Y yo, este año es tu año O sea, cincuenta años Cumple cincuenta años Cumple cincuenta años Medio siglo Que suene más grande, ¿no? Ya de la boda ni hablamos De la que liaste Y encima veinte años de carrera Me alegro un montón Porque además Empecé a hacer el mismo año que yo Así que Sabes que te apreciamos un montón Que te queremos mucho Que te admiramos Y te deseamos Otros cincuenta años más De edad Otros veinte o treinta años más de carrera Y que nosotros lo veamos contigo Un besito a ti A toda la familia Besos Besitos ¿Qué pasa, Javi? De el primo de Michael J. Fox Un saludo muy fuerte Un abrazo muy grande Que tengas un cumpleaños Lo más feliz que se pueda tener Y que sepa que tres días después Los cumplo yo Eres más viejo que yo Pero tres días nada más Te quiero Hola, Javi Feliz cumpleaños Por Dios, por Dios Vamos a pasar tiempo Es cincuenta tacos ya Felicidades Que pases un día Un día genial con tu familia Y que Dios te bendiga Nos vemos pronto Buenas, Javi Qué decirte Que muchísimas felicidades Que lo pases muy bien en tu día Y que te tomes una copita a mi salud Feliz cumpleaños Javi, ¿qué tal? Guapo Háganme Carlos Torres Te lo voy a dedicar Felicidades de verdad de corazón Feliz cumpleaños Que sé que Y por toda la carrera Que estás teniendo Y todos los éxitos Tienes aquí un amigo Ya lo sabes Te damos un regalo Que te lo dije En tu boda de plata Así que nada Te mando un fuerte abrazo Un beso Y que nos vamos Y nos vemos por el cien años Y nos vamos Tres fiestas Lo que tú quieras ¿Vale? Javi, felicidades Javier, muchas felicidades Javier, felicidades Felicidades Javier, pues nada Estoy aquí para prestarte Por tu cumpleaños Para darte muchas felicidades Que sigas cumpliendo Muchísimas más Que sigas siendo La persona que eres Nada, un beso muy fuerte Y felicidades Muy buenas tardes ¿Cómo está mi Javi, hijo? Nada, ves Mira lo que te tenemos liado, eh Tanta gente Nada, Javi ¿Qué te digo? Que Felicidades por tu cumpleaños ¿Vale? No voy a decir El número Cuenta Que estás estupendo, tío Que muchas gracias Por dejarme participar en tu disco Y por llevarme en la gira ¿Vale? Me apetecía mucho Y nada Qué decirte, Javi Que te quiero un montón Que como persona Eres de las mejores personas Que he conocido En estos últimos años Y que espero que nuestra amistad Perture por el tiempo ¿Vale? Un besito fuerte Felicidades Ya sabes Si me toca el 1 millón Nos vamos por ahí de viaje Besitos Feliz cumpleaños Hola, ¿qué tal? Soy el Diego Nieto Y le quiero mandar Una felicitación muy grande Muy especial Para una persona Que quiero mucho Y con la que llevo un tiempo trabajando Y que es encantadora No solo como artista Sino como persona A Javi Que me arrebato Que cumpla mucho más Que yo lo vea a tu lado Y que lo siga celebrando Y a ver si un día Me canta un poquito El himno del Betis Te quiero, Javi Y muchas felicidades, artista Javi, tío ¿Cómo estás? Muchísimas felicidades Yo no podía faltar Como cada año Este 1 de septiembre Para mandarte un beso enorme Para darte Muchísimas felicidades Mucha vida Muchos momentos juntos Y sabes Que soy un lavandón más Entonces todo lo tuyo Me duele Yo tu cumple Lo vivo Pues eso Como si fuera mío Hoy de hecho Me toca también Festejarlo Y brindar por Por la vida Como tú dices Y yo creo que lo digo Cada año No hay que estar vivo Hay que vivir Felicidades Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Javi, te deseamos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños 50 que haces Soy un chaval Hola Soy Eduardo Bandera Y bueno No puedo más que decir Que soy orgulloso De participar En este vídeo Para celebrar Los 50 años De mi amigo Javi Lavandón Una de las mejores personas Que existen en el mundo El arrebato Que te quiero Que eres mi poeta favorito El poeta de la canción Que te merece Lo mejor que te pase Y te deseo Toda la felicidad Del mundo Que yo sé que la tienes Y además la repartes Entre nosotros Javi Arrebato Qué buena gente eres Y qué privilegiado Me encuentro De ser tu amigo Te mando un beso A ti A toda tu gente Me están llamando por ahí Porque dices El arrebato Yo también quiero No por favor El arrebato Lo felicito yo Señora ¿Qué dice usted? Pues pasando por la puerta de Jerez Me he acordado De los buenos momentos Que los sevillistas Aquí nos hemos pegado Y he dicho Coño Hablando de sevillismo Si hoy es el cumpleaños Del arrebato Y es por eso Que hoy es tu cumple Arrebato Tú sigue Igual Siempre Bueno Ya sabes por qué Me dedico A la comedia Y no a la música Javi A ver si celebramos este año O dentro de poco aquí Muchas noches más pletóricas Te quiero ver Ahí Ahí arriba Con tu bufanda A modo de felpa Cantando el himno Dentro de poco Que cumplan muchos más Nos vemos dentro De muy poquito Javi Adiós Bueno Javi Esta sorpresa es para ti Para desearte un feliz cumpleaños Que sabemos que todo el mundo te quiere Y nosotros no podemos ser menos Queremos compartir contigo Muchos momentos Y desearte Como te digo Un feliz cumpleaños De tu Maki Y de tu María Javi Muchísimas felicidades Y que disfrutes muchísimo con tu gente Un besito Bueno compadre Aquí nos encontramos Para felicitarle Por su 57 cumpleaños Y nada que decirle Que sabes que te queremos Que Que Eso ya está Y no hay nadie como tú Y se acabó Que feliz cumpleaños Que pases un día muy muy Especial y muy bonito Que te queremos un montón Que eres único Y cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Pero canto yo sola Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Mucha felicidad Mucha felicidad de Xurra Deseadores de manera muy especial Y aunque sea un cumpleaños más Siempre se presentan de manera diferente Enhorabuena por sus 20 años De carrera artística En uno de los escenarios Como el arrebato Y deseando de que salga Ese nuevo disco Al mercado Nos hará todos muy felices Ojalá se cumpla Uno de mis sueños Que sería verte en Donosti Celebrando un concierto tuyo Muchos besos Y van para ser ya Bueno Javier Pues aquí estoy Para felicitarte Y Tengo orgullosa De tus canciones Y aquí estoy En el último minuto Como tú dices Muchas felicidades Y espero verte pronto Hola Javi Sheila y yo Te deseamos Un feliz cumpleaños Javi Eres un artista Y nada Desde el otro lado del charco Queremos desearte Un feliz cumpleaños Que nunca cambies Tu forma de ser Tu esencia Que te caracteriza Y sobre todo Que sigas transmitiendo En cada música tuya La buena vida a todos No podemos estar en los conciertos Pero aquí estamos Pero aquí estamos Celebrando cada acontecimiento Te enviamos Un fuerte abrazo Y todo nuestro cariño Nosotras tus fans Desde Ecuador y Loja Salud 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 Javi Lo reconozco Yo nunca he sido De los que siguen El guion establecido Mi vida ha sido Un garabato en un papel Pero te recogiste El pelo en mi presencia Y despertaste el dragón Y despértate el dragón Y lo reconozco Y lo reconozco Javi Muchas felicidades Tío 50 años ya Madre mía Pues nada Que estoy aquí colaborando Con los demás amigos Y fans Para hacerte Como todos los años Un vídeo Para que lo guardes En el cuartito Para tus cosas Que lo mires Con mucho cariño Desearte un feliz cumpleaños Que lo pases estupendamente Con tu guitarra Como tú sabes Celebrarlo Y que esperamos con ansias Este disco Abrazos Y bueno Que espero que nos sorprenda Aunque yo creo que Más sorprendernos Ya no puedes más Te mando un abrazo Muy fuerte Que te quiero mucho Tío Que ya lo sabes Que te esperamos en Zaragoza Y en fin Y como siempre te digo Aquí me tienes Hola Javi Muchísimas felicidades Deseo que pases un feliz día Y que Bueno Que todos tus deseos Se te cumplan Aquí estamos En este atarrecer Tan precioso Desde lo alto de Bilbao Decirte que en esta ciudad Hay un montón de gente Que te quiere Y que te admira Y que estamos deseosos De que salga ya el disco Abrazos Para tenerlo en nuestras manos Y que bueno Que la canción En el último minuto Una pasada Que bueno Que nos vemos el 27 de septiembre En Bilbao Y que Muchas felicidades Que lo disfrutes mucho Y un beso muy muy grande Desde aquí Feliz día Sorionac Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Soy Rocío Desde Año Verde Bajo Que nada Que nos vemos muy pronto En los conciertos Y que te mando un besito muy fuerte Adiós Hola Javi Aquí estamos Juan Mayor Para felicitarte Con tu 50 cumpleaños Y tu 30 años De carrera musical Felicidades Felicidades tuyo Un beso Y abrazos Adiós 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 Muchas felicidades Muchas felicidades Que lo pases En grande Y que sigas poniéndole siempre Todo el corazón Que tú le pones Te queremos Hola Javi Pues nada Felicitarte Por tu cumpleaños Por este día tan especial Para ti Que lo pases Super bien Rodeado de tus seres queridos De tu familia De tus amigos Y aprovecho además Para felicitarte Por el nuevo disco Que es un éxito Asegurado Un beso muy fuerte Y que tengas muy buen día Felicidades Javi Javi En este día te deseo Muchas sonrisas Y que tu corazón Se llene De los más lindos sentimientos Feliz cumple Nos vemos pronto Besos Bueno Javi Pues aquí me tienes Otro año más Para felicitarte Por tu cumpleaños Y nada Que muchos abrazos Y que nos vemos En los concientos Bueno Javi Pues aquí he llegado En el último minuto Para felicitarte Por tu cumpleaños Desearte Que pases un buen día Y que cumplas muchos más Besos Hola Javi Nada Que felicidades Y bienvenido a los 50 Que están mitificados Estamos estupendos Y nada Que abrazos Y nos vemos Un beso Uno Dos Tres Sol y Ona Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseo Cumpleaños feliz Lo siento Estoy muy mala cantando Pero te deseo Muchas, muchas felicidades Felicidades también Por los 20 años De carrera Que han sido maravillosos Porque me has alegrado Mucho la vida Con tus canciones Con tus palabras Y deseando Que salga el nuevo disco Que me encanta Su nombre ya Y seguro que me encantará Como los otros más Gracias por tus canciones Por tus palabras Porque gracias a ti He salido de una depresión He cumplido Muchas, muchas metas Gracias a Estrella Te he conocido En muchos conciertos Y eres enorme Como persona Y enorme como cantante Decirte que Que tienes Que tener Todos los premios De la música Porque vales un Eres muy grande Javi No sabes cuánto vales Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Hola Javi Desearte un año más Un feliz cumpleaños Y que sean muchos Más de 20 años Los que nos regales A tu fan Con muchos discos Un beso muy fuerte Y a pasar un gran día Felicidades Hola Javi Aquí nos tienes Un año más Felicitándote Y nada Que te deseamos Que seas muy feliz Que cumplas muchos más Y que nos veamos En muchos más concertos Felicidades Javi Te deseo Todo lo mejor En tu proyecto De este nuevo disco Muchos besos Y muchas felicidades Y ya te presentaré A mi hija Vanessa Bueno Javi Me llamo Maru Quiero mandarte Muchas felicitaciones Por tu cumpleaños Desde Santander Y quiero que sigas Con esta súper trayectoria Que tienes musical Y yo que lo vea Ya que somos De la quinta Así que A por los 50 Un besito Javi Muchas felicidades Espero que te gusten Mucho los regalos Y que los disfrutes Un beso enorme Javi Que muchas felicidades En tu cumpleaños Un beso Hola Javi Muy feliz cumpleaños Que esta nueva vuelta al sol Te traiga Muchas bendiciones Muchos éxitos Igual que con el nuevo disco Que estos 50 años Los célebres De tu familia De tus amigos De la gente que te quiere Como siempre Te mando muchas bendiciones Un besito Y un abrazo muy fuerte Desde Marbella No deje nunca De darme besos Porque tus ojos Son mis alas Y se quedan sin corriones Mi mañana Tu dedo En el miedo Hola Javi ¿Qué tal? Aquí estamos En el curro Nosotros reparamos Los coches Y tú nos reparas Los corazones Con tu música Porque Nos ha de falta Los dineritos Bueno Lo más importante Es felicitarse Por tu cumpleaños Que no vamos a decir Cuántos tienes Porque los lleva súper bien Y otra cosa muy importante Es felicitarte Por tus 20 años de carrera Que nos gustaría muchísimo Que fuesen por lo menos Otros 200 más Y que nosotros lo veamos Por lo menos Bueno Pásalo muy bien en tu día Y nos vemos en Bilbao Y te daremos unos abrazos Si puede ser Y tú nos darás los abrazos Con tu nuevo disco Pásalo muy bien Y un beso muy grande Venga Muchas felicidades Hola Javi Soy Chiqui Solo quiero decirte Que muchas felicidades Muchos éxitos Y muchas felicidades Nos vemos Felicidades Javi Que cumplan mucho más Soy Naogore Estoy deseando que vengas a Madrid Para escuchar el nuevo disco de abrazos Un besito Nos vemos pronto Como un golazo por la escuadra Y en el último minuto Hay sonrisas que te salvan Abrazos que alegran tu mundo Y tus besos me salvaron Y en el último minuto Hola Javi Muchas felicidades Felicidades En tu aniversario tan especial Uy Está del bebé Así no Así no Así sí Así Felicidades Javi 50 años Muchas felicidades Javi Que cumplas muchísimos más Un beso Hola Javi Muchas felicidades Por tus 50 años Por enseñarnos lecciones En cada una de tus canciones Por ser tan único Buena gente Simpático Y amable con todo el mundo Por enseñarnos el camino Cuando estamos perdidos Y por ser un rey de la música Llevando felpas de mil colores Fíjate bien Poniendo de corazón A cada concierto Y a cada disco Y no cambies nunca Un abrazo fuerte Les dejaré Campeón Hola Javi Bueno Un año más Feliz cumpleaños Vale Desde Noruega Y con mi barquito detrás Un besito Nos vemos pronto Felicidades Javi Que tal Pues nada Aquí estoy Un año más Para desearte Un feliz cumpleaños Deseo que lo pases genial Con tu gente Con tu familia Con tus amigos Porque te lo mereces Yo Un año más Estoy aquí Para darte las gracias Por todo Por dejarme Llevar tu club de fans oficial Gracias por estar siempre ahí En mis peores En mis mejores momentos Porque aunque no estés Estás Siempre estás Darte siempre las gracias Por llenarme de positividad En cada concierto Y ya son casi 13 años Doy las gracias también Por aquel primer concierto Donde te conocí Que gracias a eso Pues hemos ido sumando años Historias Y conocido gente Por toda España Parte del extranjero También Así que nada Que decirte Que gracias por todo Gracias por ser mi banda sonora Y que deseo que cumplas muchos más Que yo lo vea Y que sigas recorriendo España Para verte ¿Vale? Muchísimos abrazos Seguro que este nuevo disco Va a ser genial Que nos vemos en Bilbao Y que nada Que lo pases muy bien ¿Vale? Muchos besos Felicidades Harry Y aunque sé que tú de sobra Ya lo sabes Yo te lo doy Te quiero Te quiero Te quiero No sé si me explico Te miro junto al campo de batalla Sin armas Ni chalecos Antibala Ni chalecos 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 Gracias.